y por qué no vas a de verlo si supuestamente no te gusta muy poquito para vos para que no vamos a dar para quien va a estar viendo el bicho te va a hacer el favor si te lo hace pero para vos y después le vienen al doble a uno para que lo nega por eso te gusta para que negarlo que no me gusta que le gusta que no le gusta como quien dice esto me lo va a quitar dijo viste yo se le voy a quitar a estas bichas ahí viene viejo ahí viene ya vení vení eso venga para acá chico guapo no lo voy a ofender bicha porque yo solo no lo ofenda es que está haciendo calón la angie tiene algo que decirte no te celoso o felipe ahí está el diablo para que te bese felipe felipe hoy que tenés 18 años ya tenés dui ya el diablo te puede hacer lo que vos querás papá ya ya me regañan a quien vos a quien vos se hago la mente vaya allí si lo que dijiste vos que le iba a decir a ver no tengas miedo ah que te gusta nerviosa se pone más solo soy yo pero la veo bien nerviosa cuando vos estas nerviosa ajá primera vez que la veo nerviosa si le agarras la mano porque no estas nerviosa ahora es la mano que yo si no estas nerviosa entonces tienes la mano vos asi dejalo para que vamos incitando y no es nada más ay que lindo si se pone nerviosa mire como hace en cambio mira la cuca no se pone nerviosa mira vaya nada ve y vos no te da a ver venga para acá venga para mi sobrina favorita quiero lavar mi ropa vaya acá vale lavar es que si le gusta y le quiere que te encanta mire pues como está nerviosa está despechada la dicha literal va pero no se queda quieta está nerviosa tu mamá estar bien orgullosa porque la también así era bien tímida limpiarte el sudor está lleno de sudor limpiarse 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 el bicho sudado que está haciendo el malo malo encalmado es para la niña para la niña pero no como viene siempre ha sido bien loca bien así porque estás tan nerviosa hoy pues no está nerviosa pero que te están moviendo así pues vaya preparada fija pues la que nada y sudando en la mano vaya venga ya vaya parece firme no se esté moviendo porque cuando está así es porque están vaya la mano al bicho la mano al bicho la otra mano vaya dale dale pues dale miralo a los ojos miralo a los ojos eso eso repetí después de mí repetí después de mí Joelito miralo a los ojos Joel miralo pues Joel fuerte seria sobrina Joel ya calmada calmada repetí repetí para que se ponga más nervioso para que se ponga más nervioso vaya Joel quieres ser quieres ser quieres ser mi chambelán amigo chambelán chambelán vaya empieza por algo ya dio el primer paso si ya dio el primer paso no te quise atender a jovenlitos en lavadero de chambelán para que se termine con quítate el sudor tiene lavadero y más abajo tiene jabón jabón ajá es cierto yo digo claro porque mirá si la melena vaya pues dale es que mire como le tiembla las patitas ve hasta la patita que ni tiene patita casi deja el sentimiento deja el sentimiento si bailando te va a quitar el sentimiento cancelado si que prefiere a un chambelán está entre joel y su panza de lavadero y está entre este así como dice usted entre la piedra de río que crees porque ni dura está bueno no sirve bueno yo no soy el lavadero de el frango no ha ido a comprar los primos para mi primo yo pero los primos arriba yo los tenía lástima yo también los tengo yo también tu mamá no te dice que necesite una niñera pero si pero si un hombre le dijeran sea una niña de 15 años cuantos años tenemos 15 si un hombre le dijeran una niña de 15 años no niña y yo ni vamos a ver si es cierto yo soy piloto de avión tenemos que comer mamá tenemos que comer y silencio en la cocina que la han llevado a hablar el que el primero burro será no importa vamos a ser mi acompañante chamberlain si eh 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 abrazo 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 ay es que si le gusta es que si le gusta lo que pasa es que se ve la fuerte me llega bichas tiene que ser mi sobrío tiene que ser difícil y no le dice la primera ok me llega bichas no te vayas a la primera decir si me gusta tiene que ser más difícil ok entonces si le miraba grave entonces si le gusta para que haga todo por un abrazo tuyo por un abrazo vaya se gusta mil nada beso 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 joel joel vos sos hombre vos sos hombre vos sos hombre te gusta te gusta joel vos sos hombre son mi hija te gusta la angie ¿quién dice? es que no sé, ya están listos si ya están ¿qué pasa, qué pasa? no, está bien está bien cállese ay, me duele vaya, respiración no, tranquila no, tranquila tranquila le preguntamos para el joelito joelito, ¿te gusta la angie? sí, dijo pero ya tengo a otra ay, cómo me duele dijo la angie vos también me gustaba yo te lo estaba esperando si él sabe una cosa lo que cuesta tener se hace más o sea, uno lo quiere más por eso, por eso pero es que la la cuestión es esa que se haga la difícil porque así joelito va a dejar a la bicha y la va a buscar a ella ajá le va a doler le va a doler si de verdad le gusta si de verdad le gusta él te va a buscar vos seguiste haciendo la difícil vos, vos vos tampoco lo ofendás ni nada porque eso también no es nada mírame bien, desgraciado mírame bien mira no lo trate mal porque tampoco se ve bien que una mujer trate mal a un hombre solo por despecho por despecho ajá por despecho para mientras para mientras el bicho te desocupas no, o sea no dura por aquella pues para mientras no, no, no espéreme para mientras se desocupa para mientras viva ajá para mientras vos podás estar con filipín ya después de la 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 ¿cuántas novias tenés? ¿ah? ay Diego ya no tengo ninguna no 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 por ejemplo es que hay de matando si va si va amando vamos a ver ¿cuántas novias tuviste de un solo? a la misma vez así simultáneo la magdalena de canadá la yanil de mickey cual la blanca pineda que hay anda visitando que araceli la nena rosa maritza jimena tatiana flor maría la maya de laura este carla de vanessa de 14 hay la diana y la diana aquí se juega